¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es un viernes negro, un viernes triste para todo Costa Rica, pero yo nací en este país y el pueblo costarricense se arrolla las mangas, hoy también para ayudar. Y hoy le queremos decir a todos los damnificados, ustedes que están ahí no están solos, estamos con ustedes. Hoy Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica se unen para decirles que nosotros nacimos aquí. Todos somos uno hoy y estamos aquí todos juntos para decirles que los vamos a apoyar. Señores, ustedes no están solos, Costa Rica está con ustedes. Así es, mucha fuerza, mucha fuerza Costa Rica y estamos aquí todos unidos para darles este mensaje, para decirles cómo podemos todos ayudar. Porque este domingo, porque este domingo 27, vamos a dar inicio con una maratónica. Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica se unen con este fin de ayudar a todos los damnificados por el fuerte impacto del huracán Ota. Y hoy no estamos solos, estamos con todos nuestros compañeros de Repretel y les vamos a pedir a todos, por favor, que tomen asiento y ya casi vamos a conversar con ustedes. Pasen por acá. Y mientras ellos toman asiento, Sergio, qué impresionantes han sido todas estas imágenes desgarradoras donde ayer casi que no podíamos dormir impresionados. Pensando, porque ese fue el programa de ayer, que lo peor había pasado, pero estábamos equivocados, Sergio. Y lo peor, una real pesadilla se dio para varias comunidades costarricenses, como es el caso de Upala y de Bagazes. Hoy nos levantamos con un sentimiento de hipotencia, pues no sabíamos cuántas personas habían fallecido desgraciadamente. Hasta ahora el huracán ha cobrado nueve víctimas. Tenemos que destacar la labor de las autoridades que han trabajado día y noche. También la labor de nuestros compañeros periodistas que se han dedicado a informar hora a hora, minuto a minuto, todo lo que está sucediendo con este huracán. Sabemos que las autoridades, nuestros compañeros están desgastados, pero estamos haciendo un esfuerzo. Pero el esfuerzo también lo tienen que hacer ustedes de la casa, porque como les decíamos, todos somos uno. Señores damnificados, ustedes no están solos, estamos con ustedes. Estamos con ustedes porque sabemos que hoy fue una mañana muy dura, muy fuerte, muy triste, donde cientos de familias regresaron a sus hogares, Sergio, y se toparon con más de 50 centímetros de lodo. Se toparon con que perdieron todo lo material, con que tienen que comenzar de cero, pero como no están solos, todo el pueblo de Costa Rica de verdad los va a apoyar. Y ese es el llamado que queremos hacer con esta maratónica. Así es, y vamos a iniciar conversando con nuestros compañeros. Verónica, comenzamos hoy una mañana bastante difícil, una mañana bastante triste, un viernes diferente. Así es, Sergio. Yo creo que todo el pueblo de Costa Rica está consternado. En algún momento se pensó que no, que no había pasado nada, ¿verdad? Principalmente en el Valle Central, mucha gente se mofaba incluso de que el huracán no había golpeado. Y cuando al pasar el día vemos la tragedia, las pérdidas, la desesperación, el dolor de nuestro pueblo, porque así es, el dolor de Costa Rica. Yo creo que realmente nosotros, como hermanos que somos, como compatriotas, llegó el momento de unirnos. Y llegó el momento de colaborar, de donar, de agradecer a Dios que nosotros estamos bien y que podemos ayudar a los que en este momento están sufriendo. De verdad que yo creo que es un momento maravilloso, porque en los momentos difíciles es cuando se prueba el valor de ser humano que tenemos. Y este es el momento para unirnos como país y sacar adelante esas comunidades que más nos necesitan. Así es. Patricia Figueroa, esta no es la primera vez en que ves que el pueblo de Costa Rica se une luego de una gran tragedia. Bueno, verdaderamente creo que es un sentimiento compartido, es el sentimiento del país entero, el que estamos viviendo de dolor, la tragedia, la pérdida de nueve vidas, de las familias que están lamentando esa pérdida. Además, por supuesto, de todas las pérdidas materiales, como bien lo decían, no me imagino, no tengo idea. Y le doy gracias a Dios hoy y espero que todos y creo que todos esta mañana le dimos gracias a Dios por amanecer en una cama, por amanecer con un techo. Porque esa cantidad de familias que despertaron hoy, bueno, que no durmieron en realidad, pero que volvieron a sus casas y no había casa. Se pueden imaginar, es que yo no me lo puedo ni siquiera imaginar lo desgarrador que debe ser y lo duro además. Y el volver a empezar. Hace un tiempo con el terremoto de Sinchona, que fue también muy doloroso, pudimos vivir, digo yo, y no ha sido la primera, sino que ha sido varias veces. Me acuerdo con Limón, también la maratónica de Limón que se llevó a cabo. Este país tiene una ventaja maravillosa y que verdaderamente a pesar, Vero lo decía, las críticas, se habló mucho del proceder del gobierno, de la comisión. Y la verdad es que me quito el sombrero porque creo que han trabajado muchísimo. Y eso que nos quede claro a todos, han hecho el mayor esfuerzo para poder resguardar vidas. Hoy lamentamos nueve vidas y esperamos en Dios que no sean más. Pero hoy el llamado, lo que pasó, pasó. Y el llamado es a que verdaderamente cada uno de los que están en sus hogares pueda ayudar de la forma y en el tamaño que pueda. Porque eso es lo que va a sumar y va a poder verdaderamente tener una esperanza en toda esa gente para volver a empezar, volver a darle un hogar, un techo. Y hasta la comida de la noche de hoy, porque depende hoy de todos nosotros. Y la invitación desde ya para que estén este domingo con nosotros, para que donen en el Banco de Costa Rica. Yo nací en este país, es algo que verdaderamente nos dejó con mucha satisfacción con lo de Sinchona. Las casas que recuperó tanta gente que sufrió y perdió, fue una realidad y esta vez va a ser otra realidad. Y esperamos que se cumple, que supere por mucho la meta. Y recuerden que además el BCR duplica esa donación y eso es una gran ventaja para que pueda llegar hasta todas las personas que necesiten una mayor donación. Ojalá y no se les pase de largo. Vean, cualquier cosa chiquitita, mediana o grande, todo suma y podemos hacer la gran diferencia. Y tengo la certeza de que lo vamos a lograr, vamos a lograr esa meta y vamos a lograr que esas familias puedan recuperarse lo más pronto posible. Así que en ustedes está. Nati, hoy despertamos Natalia con la amarga noticia. Y desgraciadamente un bebecito de tan solo ocho meses perdió la vida. Vos acababas de ser mamá, me imagino cómo te identificas con esta noticia. Ay, Sergio, diste en el punto que a mí me tiene hoy con la sonrisa totalmente apagada. Yo que me dedico al humor, que paso sonriendo todo el día y que se supone que les hago reír a ustedes a través de pelando el ojo. Hoy se me apagó la sonrisa porque es muy duro pensar en estar en el lugar de estas personas, pero sí podemos estar en el lugar de ellos, solidarizándonos. Hoy, como bien Vero lo decía, nos corresponde estar aquí, en el papel de ayudar a otros. Pero nunca se sabe si la madre naturaleza nos seguirá salvando de una u otra, de otro de sus caprichos. Y sí es muy lamentable, es muy triste. Por supuesto que a uno la vida le cambia cuando se convierte en mamá. Y yo de inmediato pensé en eso. Yo veía a mi bebé y decía, Amanda, pudiste haber sido vos. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, bendito Dios, que estamos muchísimas personas con toda la buena disposición de recuperar eso que nos caracteriza en todo el mundo. De que somos una patria feliz, un país positivo, solidario. Yo digo que somos más fuertes. Como vos decís, Carla, somos más los buenos. Los buenos somos más. Los buenos somos más y los positivos somos más. Así es que por hoy se nos apaga la sonrisa, pero con toda la ayuda que ya se está generando en todo el país, vamos a devolver poquito a poco, apelar el diente poquito a poquito. Vamos a ayudarnos. Es cuestión de paciencia, de colaborar y organizarnos. Pero sí se puede. Así es. El corazón de los costarricenses es bien grande y son en estas situaciones donde se demuestra precisamente. Pero vamos a resumir en este video, Sergio, todo lo que ocurrió en el día de ayer. Porque cuando parecía que todo había pasado, es cuando la noche realmente sorprendió a cientos de costarricenses. Todo parecía que se había calmado y en la entrada de la noche, el país se sorprendió por lo que ya no se esperaba. Las primeras noticias eran confusas. Repentinamente, redes sociales y medios de comunicación hicieron esos llamados de auxilio desesperados. La tragedia estaba comenzando. Mis compañeros, lamento decirles que aquí en Guayao, donde yo estoy, está bravísimo, viejo. También ustedes conocen un poco mi vida, madre. Mira que yo le he policiado mucho, madre. Por hacer muchas cosas, mi hermano. Y perdí todo, mi hermano. Perdí todo lo que he hecho en mi vida. Se me llevaron cinco carros de la talla de un río. Se me llevó la casa. Se me llevó todo, gente. Bueno, ahora, ahora y por mí, amigos. Yo sé que ustedes son amigos míos. Ahora y por mi familia y por mí. Ya todo el centro de Palas está bajo el agua. Ya, ya, ya. Ya ya no se ve nada más. Las casas, el parque ya no se ve. Ya esto colapsó. O sea, ya colapsó. Y todavía sigue bajando más agua, ¿verdad? En serio, gente, oren por Opala. Porque Opala le está yendo feo, horrible, horrible. Perderlo absolutamente todo. Sí, son cosas materiales, pero es el trabajo de toda una vida. Toda la vida. Tenemos aquí Edgar Cartín, conocido como el galán. Supongo que escuchar el testimonio de una persona que lo ha perdido todo. Usted como un hombre tan trabajador. ¿Es realmente desgarrador ponerse en la posición de este costarricense que nos compartió su dolor? Totalmente. Yo creo que más bien sobran las palabras, o sea, no tiene uno explicación. Yo todavía anoche lo comentaba con algunas personas, algunos amigos míos, que yo decía, este país es bendecido por Dios, o sea, no pasó nada, qué dicha. Y hoy amanecer con esas noticias. Y es que a veces uno ve las noticias de otros países y uno lo ve como muy largo. Pero esto es en nuestro país, o sea, yo que ando todas las comunidades, es nuestro país, es la gente humilde la que ha golpeado, la que ha quedado, como dicen muchachos, sin nada, con tanto tiempo de esfuerzo por construir algo. Pero bueno, gracias a Dios, de alguna manera se recuperará. Pero las vidas humanas, esa gente que está con ese dolor, y como decía Nati, uno que está en el humor, la sonrisa hoy se apagó. Pero lo importante yo creo que es que podemos sentir una alegría. Y esa alegría que podemos sentir todos nosotros, que gracias a Dios no nos afectó tanto, es el poder ayudar. Es decir, ok, estoy alegre porque puedo ayudar, son mis hermanos. Entonces yo les pido de todo corazón, como decía Patri, no importa lo que sea, por pequeño que sea, para cualquier persona puede decir mil colones, que voy a ayudar con mil colones, pero para esa gente significa un montón. Y bendito Dios, porque este país es sumamente solidario. Y lo hablaba ahora en pasillos, yo sé que vamos a alcanzar la meta que nos propongamos y más, porque eso, eso identifica al costarricense, lo solidario que somos. Y yo sé, y el domingo espero que todo el mundo llegue a superar y a colaborar. Alonso, Alonso, a vos te tocó dar la noticia y como lo comentaba Carla ayer, nos fuimos con un panorama, pues no alentador, pero estábamos más tranquilos de que ya todo estaba bajando y hoy nos levantamos con este otro panorama, algo totalmente diferente y sorpresivo para todos los costarricenses. Sí, bueno, primero buenas noches y segundo, bueno, es una situación que al menos así era lo que se sentía y era lo que al menos podíamos percibir. De hecho, ayer a las seis de la tarde, cuando realizamos el informe de cuál era el paso en ese momento del huracán, nosotros decíamos precisamente, bueno, ya el huracán entró, está en Costa Rica, está en solo también nicaragüense, sin embargo, hasta ese momento, según los reportes que teníamos, seis de la tarde, era que hasta el momento no había pasado nada grave. Había entrado algunos ríos desbordados, pero la situación estaba ligeramente controlada. Sin embargo, también escuchando relatos de personas que fueron entrevistadas, ellos mismos argumentan, bueno, eran las 10 de la noche, 11 de la noche, todo estaba en relativa calma, lluvia, pues, ligeramente algo común, la fuerza del viento no era exagerada. Sin embargo, cuando llega la madrugada es cuando todo se empieza a complicar aún más y es cuando se dan, lamentablemente, las inundaciones, se da el desbordamiento de los ríos, es cuando empieza Opala realmente a sufrir y toda la zona norte de nuestro país a sentir verdaderamente los embates de este huracán que lamentablemente deja nueve personas fallecidas, que deja personas desaparecidas, que deja personas prácticamente sin nada, única y sencillamente con lo que andan puesto. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros, los costarricenses, arrollarnos las mangas, ponernos esta camiseta de ser costarricenses, de decir, vamos a ayudar. Por eso la invitación, por supuesto, para este domingo a partir de las 9 de la mañana, si no pueden llegar, ustedes pueden hacer las donaciones, está el Banco de Costa Rica, pueden enviar víveres también. Eso es lo que nos corresponde ahora como costarricenses, empezar a ayudar. Alonso, todo el equipo de Canal 11 y todo el equipo de Canal 6 se abocó a dar una excelente cobertura, que por cierto aprovecho para felicitar el gran trabajo de todos los compañeros. A dar cobertura, sí, sí, se merece un aplauso. Un aplauso para todos los compañeros de NC11 y de Noticias Refretel. Y todos estaban unidos de corazón, porque consta que no es solamente trabajo, es vocación, es solidaridad. Pero me imagino que entre compañeros han comentado episodios desgarradores, escenas impactantes que los marcaron para siempre. ¿Nos puedes compartir lo que varios compañeros te han comentado de lo que vivieron en las zonas más afectadas? Relatos son muchos. Este tipo de experiencias son bastante impactantes para uno como periodista cuando está en el trabajo de campo. Y lo hemos visto, periodistas con el agua hasta la cintura, periodistas que tienen una o dos noches en las cuales no han dormido, estando muy, pero muy atentos a lo que pueda suceder. Muchos de ellos han estado en el lugar de la noticia, han estado informando al país, nos han estado llevando todos los detalles de qué es lo que ha estado pasando hasta este momento. Muchos de ellos ni siquiera han podido almorzar de una forma tranquila, ni siquiera han comido tranquilamente. Muchos, ni siquiera lo han hecho, ni siquiera lo han hecho. Y eso es parte de los relatos que se describen. Por ejemplo, el relato de un caballero hoy en horas de la mañana, que creo que es lo que ha cautivado gran parte del país. Su narrativa, su narración de todo lo que ha estado viviendo, de todo lo que sufrió, de todo lo que él, el esfuerzo de muchísimos años que se vio perdido en tan solo minutos. Eso es realmente impactante. Eso lo marca a uno también como profesional, como periodista, como el desarrollo que se realiza en diferentes sitios, en diferentes lugares. Cuando uno escucha versiones como estas, relatos como estos, realmente es que lo marcan a uno como profesional y son cosas que quedan en la mente, quedan en uno como periodista, como periodista de campo cuando se realizan este tipo de coberturas y principalmente en zonas como estas. Y es que cuando se da una tragedia es, sabe que se va, no se sabe qué es lo que va a pasar, hay que cubrir, hay que trabajar, hay que informar, que es nuestra principal labor. Y eso es lo que han hecho todos los compañeros del Grupo Repretel, tanto de la radio, tanto de Canal 6, como también de NC11. Todos, todos se han puesto, la verdad, que al trabajo y a brindar la mejor información para tener este país al tanto de cuál es la información y cuál es la situación actual que se está presentando. Muchas gracias, Alonso. De inmediato aprovechamos para hacer contacto telefónico con una vecina de Upala, Doña Cinia Montoya, quien amablemente nos atiende. Doña Cinia, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y cómo está la situación por allá? Buenas noches, esto está hecho un caos. No hay palabras para describir cómo está Upala en estos momentos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. ¿De qué zona exactamente de Upala es usted, Doña Cinia? De Upala, acá dentro de lo que llaman Barrio Las Palmas. ¿De qué forma se ha visto afectada? Cuéntenos, Simia. Primero la angustia en la madrugada de no saber si íbamos a estar vivos o no. De no saber cómo estaban muchos de nuestros familiares porque no había discapacidad, no había forma de comunicación. Ver cómo el agua se queda, las cosas que todo lo tanto le han costado. Actualmente no sabemos si el petrodoméstico sirve o no porque no hay luz. No nos hemos bañado, no hay agua potable, las peristas están pasando, dando un poco de agua. Muchos no hemos comido porque no estamos en albergues. La ayuda de los vivos solo está llegando a los albergues y los que estamos en nuestras casas no tenemos alimentación. No hay nada abierto como para comprar. No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar. Cinia, ¿a dónde estaba usted al momento de la emergencia, al momento donde se dio el impacto de la cabeza de agua? ¿Estaba en su casa? Sí, estaba en la casa. Había varios grupos de WhatsApp que informaban que venía una cabeza de agua. Bien, parece que tenemos problemas con la llamada, ya casi vamos a contactar a doña Cinia. Douglas, a uno hasta que le dan escalofrío donde escuche esas historias y uno trata de ponerse en el lugar, pero no puede. Solo ellos saben lo que están viviendo, pero nosotros lo que podemos hacer es ayudar a todas estas personas y decirles que no están solos. Es muy difícil porque también sobran muchas palabras. Yo creo que todos los que estamos aquí siempre amanecemos con alguna tribulación, alguna preocupación, pero esto no se compara. Y es ahí donde uno tiene que dejar de ser un poquito menos egoísta, ¿verdad? Menos egoísta en muchas cosas y volcarse realmente a ayudar a esta gente a escribir un libro nuevo. Porque hoy curiosamente que venía para la casa, había llovido un poco en Tibás y en eso sale un gran arcoiris. Y lo primero que pensé fue, así deberíamos de recordar a toda la gente que perdió la vida, a estas nueve personas que perdieron hoy la vida. Pero además lo que implica para nosotros que sí tenemos una oportunidad y que de verdad Dios nos está honrando con dejarnos aquí en esta tierra para hacer algo diferente. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros venimos aquí porque hay una misión clara. Y la misión clara es volcarse hacia todas esas comunidades que hoy están pasando una situación muy complicada. Y de verdad hay que dejar un poco la mezquindad y yo me uno un poco a lo que Patricia también mencionaba. Y es que aquí tenemos que desprendernos un poco de muchos males que tenemos a veces como sociedad. Y de verdad nuestro objetivo único es que la gente a partir del domingo pueda empezar a donar en esta maratón, puedan venir, puedan acercarse a la Cruz Roja, a todos los centros de acopio. Porque es un solo país. Es que aquí no estamos hablando de si fue para el norte, si fue para el sur. No, no, no. Es exactamente lo mismo y tenemos que abocarnos a eso. Así es. Giovanni Calderón, miles de historias que se pueden fundir en una sola, una historia de reconstrucción. Esta historia, Carla, yo creo que se resume con poquitas palabras que acaba de decir la señora. A esta hora, 24 horas después de haber cedido el huracán, no nos hemos bañado, algunos no hemos comido, no hay lugares abiertos para comprar. ¿Qué más necesitamos escuchar? Ahí se resume todo. No sé si todos los escucharon anoche en el noticiero de Alexis Rojas, cuando estaba conversando con una señora de allí mismo, de Upala. Ella le contaba todo su drama y que estaban aislados, que estaban entre dos ríos, que estaban creciendo, que no tenían para dónde. Un poquito después, me fui a la cama y me fui con un sentimiento de injusticia, me sentía injusto de meterme yo al calor de la cama sabiendo que estaba esa señora y 199 más en esos apuros. Eran 200 personas que estaban necesitando ayuda y no les llegaba. Y entonces ese mismo sentimiento que tuve yo cuando me fui a dormir, lo empecé a percibir hoy en la mañana, entre toda la gente, en la pulpería, el señor que hace la limpieza de las calles. Sentí esa misma sensación, la gente necesita una oportunidad para ayudar. Y por eso precisamente es que valoro esta campaña que ya estamos emprendiendo desde hoy, todo el día. Esta campaña tiene un valor especial para mí porque me da la oportunidad precisamente de ayudar y sé que es la misma oportunidad que necesitan todos los costarricenses. Es irónico, pero la tragedia deja algo bueno, que es el despertar de ese espíritu que tenemos todos escondidos muchas veces, de solidarizarnos, de despertar esas ganas de ayudar al prójimo e incluso a la persona que no conocemos. Y esta es precisamente esa gran oportunidad. Yo le prometo a todo el pueblo de Costa Rica, a todos los que nos salvamos de las garras del huracán, y hablo con mis compañeros porque sé que es así, que el próximo domingo a primeras horas de la mañana vamos a ir primero a hacer nuestra donación y después a trabajar. Así que pueden contar con eso. Ahí estaremos, Giovanni. Y nuevamente vamos a hacer contacto con doña Sinia Montoya, quien se encuentra desde Upala. Doña Sinia, ¿nos escucha ahora sí? Sí, ahora sí, los escucho. Doña Sinia, ¿cómo está la situación en este momento? En este momento no hay luz, no hay mucho alimento, solamente los albergues, pero los albergues están llenos. La gente anda como loca viendo dónde pasar la noche. No sabemos dónde es más seguro, no sabemos si va a llover, si viene otra cabeza de agua, nos sentimos inseguros. No sabemos para dónde agarrar. Sinia, usted nos estaba contando, antes de que perdiéramos la conexión, que usted estaba en su casa al momento de la cabeza de agua. Cuéntenos cómo vivió esa situación tan sorprendente e impactante para todos los que la estamos viendo de largo, de lejos, pero que ustedes vivieron en carne propia. Fue en cuestión de segundos, como le digo, sí nos avisaron, pasó la ambulancia diciendo que venía una cabeza de agua. Y cuando mucha gente empezó a salir en las ambulancias y de un pronto a otro se vino el montón de agua, ya nadie pudo salir, la agua subía, subía, la gente se subía a los peces, pegaban gritos. Las ambulancias no podían pasar, uno no podía ayudarle a la gente. No quedaba más que aferrarse a lo que uno pudiera y ver cómo el agua hacía lo que le venía en gana con todas las cosas de todo el mundo. Doña Sinia, en el caso de sus vecinos, ¿cómo están? ¿Ha tenido contacto con ellos? Están afectados porque incomunicados con otros familiares, sin víveres, sacando barro, no tenemos agua para limpiar. A la espera de ver qué va a pasar el día de mañana, si amanece un poco mejor, si se restablece la luz, el agua. Y salir adelante, luchar por que Ufala se levante, porque Ufala hoy es un pueblo fantasma. Ufala no es mí, ni la sombra de lo que era. ¿Y cómo está su familia? ¿Cuántas personas la integran? Somos seis, mi familia está bien, porque ellos viven en otras zonas, en Colonia Punta Arenas, ahí no afectó para nada. Gracias a Dios, ellos sí están bien. Yo sí vivo en el centro porque yo trabajo acá. Ellos, gracias a Dios, sí, sí están bien. Doña Sinia, permítame decirle que ustedes no están solos. Hoy todos somos uno, estamos unidos para ayudarles a todos los habitantes de Ufala y a todos los habitantes del país que sufrieron por los embates del mal tiempo, Carla. Así es, y esas palabras que nos dijo ahora, de que hay que salir adelante, de que Ufala es ahorita un pueblo fantasma, pero estamos seguros que con la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo costarricense, Ufala se va a levantar. Y por eso estamos hoy aquí, para iniciar esta maratónica, a partir de hoy, el domingo 27, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, frente al edificio de Monumental. Aquí nomás, aquí cerquita, en la rotonda de Juan Pablo II. En la misma rotonda, ahí vamos a estar. Así es, y el pueblo de Costa Rica ha respondido. Así que, Sinia, muchísimas gracias por compartirnos esta dolorosa experiencia y de verdad que estamos aquí para brindar apoyo. Un fuerte abrazo. Ufala les agradece y les pido oraciones. Muchas gracias. Tenemos nosotros aquí también a muchos compañeros, don Vicente Tepedino. Usted ha visto muchas veces la solidaridad del pueblo de Costa Rica. Usted es de Venezuela, pero sabe lo que somos los ticos de Unidos. Usted es tico de corazón, Vicente. Sí, bueno, me atrevería a decirles de todo corazón que esta campaña que arranca se llama Yo nací en Costa Rica. Yo digo, yo quiero a Costa Rica, ¿no? Costa Rica, como lo he dicho en repetidas oportunidades, es mi segunda patria. Y es por eso que la quiero. Y me sumo a esta campaña de todo corazón. Mis manos son para brindarle todo el apoyo que el pueblo costarricense en este momento esté necesitando. Escucho a la señora, se me hace un nudo en la garganta, porque en una época en Venezuela tuvimos una tragedia muy lamentable, muy similar a esta, donde sé lo que es lo que está pasando esta señora, no tener comida, no saber hasta cuándo van a estar en esta situación. Y me resta decirle, decirle a esta señora, decirle a toda la gente de Upala y a toda la gente del país, a toda la gente de Costa Rica que haya sido víctima de este mal, de este huracán, que no están solos, que no se sientan solos. Sé que hay desesperación, porque es muy fácil decirlo desde acá, desde esta silla, pero no tienen luz, no tienen agua, no tienen comida, no saben cómo van a dormir esta noche, ¿no? Pero reiterarles, reiterarles todo el apoyo. Sé que Costa Rica, como tú dijiste ahorita, Sergio, es un país que de verdad, verdad es solidario. Ustedes son pequeños, pero son muy grandes, en corazón y en fuerza, que eso es lo más importante, ¿no? Reiterarles la invitación para este domingo, donde estaremos todos, todos trabajando por los hermanos. Como dijo Verónica al inicio de la entrevista, ya no se trata de una bandera, si soy venezolano, si soy tico, no. Somos hermanos. Y creo que es un momento donde todos quienes están viendo ahorita, sean ticos, venezolanos o de donde sean, tenemos que brindar un granito de arena, mil colones, una lata de atún, lo que sea, es mucho. No te podamos, así es. Así es. Bueno, estamos en vivo y sabemos que Giovanni Calderón y Natalia Monge tienen dentro de un momento que ir a presentar muchas más historias, así que los tenemos que despedir. Pero quisiera que antes de irse, den un último mensaje, de verdad, para motivar a los costarricenses a que ayuden. Bueno, querido pueblo de Costa Rica, estamos ante una gran, gran oportunidad de ayudar. Nosotros nos caracterizamos por ser personas con el corazón más grande de este mundo. Y yo me niego a dejar de sonreír porque yo sé que nosotros vamos a lograr esta vez el cometido que tenemos, como se logró con Sinchona, que fue lo más reciente, un pueblo que se reconstruyó con un proyecto que hizo Repreter y el Banco de Costa Rica, que no solamente logramos la colecta impresionante que hizo posible que se reconstruyera un pueblo, sino que se rindieron cuentas claras para que ustedes vieran que ese donativo que hicieron llegó a las manos que tenían que llegar. Repitamos esta bonita historia porque hoy el poder no es en el Presidente de la República, es en cada uno de nosotros. Hoy somos los más poderosos de este país, cada uno de nosotros. Unámonos y hagamos esto posible y van a ver qué bonito que nos vamos a sentir todos. Yo espero que Doña Sinia siga escuchándonos vía telefónica para decirle, para prometerle que a pesar del infortunio, le prometemos que van a venir días mejores con el trabajo de todos los Unidos. Y le pido a todos los costarricenses que por favor no dejemos que el paso de las horas nos vaya eliminando las ganas de ayudar, porque a veces pasa, conforme se va viendo mejorar un poco el asunto, se nos va quitando ese ímpeto por ayudar. No bajemos la guardia, ahora sí, en otro sentido, no para defendernos, sino para ayudar. Ya la naturaleza hizo lo que tenía que hacer, no había forma de impedirlo, ahora nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no va a haber forma de impedirlo tampoco. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, compañeros. Ya se pueden retirar. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono. Los esperamos en un momento, en informe 11, por supuesto. Bueno, les decía que tenemos al otro lado del teléfono una llamada inesperada. Desde Punta Arenas tenemos a Michelle Vázquez, que nos hace un llamado. Doña Michelle, buenas noches, ¿cómo está? Michelle, ¿nos escucha? Nos escucha. Bien, parece que tenemos problemas con la llamada. Nuevamente vamos a hacer contacto con doña Michelle, que estaba llamando, más bien hasta el programa quería hacer un llamado. Y también aprovechando, hay mucha gente también desaparecida, Sergio, porque hasta ahora hay familias que de repente no saben dónde está algún ser querido y es importante comentarles que el OIJ habilitó varios números telefónicos para facilitar el reporte precisamente de personas desaparecidas por el diferente impacto que tuvo en varias comunidades del huracán Otto. Aquí tenemos los números. Aquí tenemos los números y es importante darlos. Pueden llamar al 2295-3164 y ahí reportar. Si ustedes quieren ayudarse a saber dónde están esas personas, que tal vez, Dios quiera, no les haya pasado nada, sencillamente están en diferentes puntos del país. Y de esto nos quiere hablar doña Michelle desde Punta Arenas. Doña Michelle, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, yo tengo familia ya ocupada, yo no sé nada de mi papá. Lo único que sufro fue a medianoche que mi papá había perdido todo en su casa. Mi papá venía hoy para Punta Arenas porque yo me casaba mañana. Mi papá lo perdió todo, todo, todo allá en su casa. No quedó nada. Yo me siento impotente de estar aquí tan lejos y no poder ayudarme. Es duro esa situación que está pasando. Esa vez que yo esperaba a mi papá hoy y que no pude llegar. Michelle, tranquila, por favor. Muchísimas gracias más bien por atendernos. Para recapitular la situación, usted vive en Punta Arenas. Su papá está en Opala. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama William Vázquez. Yo vivo en Punta Arenas hace cinco años. Mi papá vive allá hace muchos años. Yo sí vivía hace como... Yo viví unos seis, unos siete años allá en Canalete de Opala. Pero por situaciones del destino, cosas... Mi mamá y yo nos tuvimos que venir para aquí a Punta Arenas. Aquí hicimos nuestra vida otra vez. Y hace un año y medio decidí casarme y formar la familia y la persona que tengo ahora. Yo me casaba mañana. Yo esperaba a mi papá hoy. Mi papá nunca llegó. Michelle, ¿cuándo fue la última vez que usted pudo hablar con su papá? Yo no he hablado con mi papá. ¿Ayer pudo conversar con él? Yo supe a mi papá en la mañana, a las siete de la mañana, ayer, donde él estaba preparando las cosas para venir de hoy. Porque todo estaba bien en el transcurso de la mañana. Mi papá me llamó para decirme que él venía hoy en la mañana. Y mi papá no llegó. Bueno, Michelle, lo primero es, de verdad, te voy a pedir que te tranquilices. En este momento hay muchos problemas de comunicación. Es decir, no hay electricidad. Obviamente, la gente no se puede comunicar. Así que intentemos no pensar lo peor, más bien pensar lo mejor. Que tu papá está bien y es un tema de que simplemente no han podido hablar. Michelle, y a todos los que nos están viendo, estamos buscando a don William Vázquez. Michelle, ¿qué edad tiene tu papá? Mi papá anda por ahí de los 40 años. Lo único que yo sé es que mi abuelo me llamó a las 12 de la noche para saber que mi papá me va a contarme que mi papá había perdido todo en la casa, que se le metió el agua, todo, que el agua le llegaba hasta la cintura en la casa. Yo desde ahí no he sabido nada. He intentado llamar a los teléfonos de mi papá, pero como allá no hay electricidad, me imagino que todo está descargado. ¿De qué zona específicamente es tu papá? Para dejarle claro a la gente que quizá lo conoce o lo ha visto. Mi papá es muy conocido allá en Upala. Mi papá se conoce mucho allá. Mi papá vive en la entrada de la bosta de Upala, después de la bomba vieja. De la bomba nueva, digo. ¿William Vázquez? Gómez. Gómez. ¿Alrededor de 40 años? Por ahí. Y muy conocido en la zona de Upala. ¿Cierto? Si hay alguien que nos está viendo, sabemos que no hay electricidad en la zona de Upala, pero si hay alguien que nos está siguiendo a través de su teléfono celular por internet, si conocen a William Vázquez y pueden ayudar a decirle que por favor llame a su hija para que ella esté tranquila, se los agradecemos. Su hija que se casaba mañana. Sí. Sí. Michelle, de verdad que vamos a ayudarte a buscar a tu papá. Sí. Muchas gracias. Esperamos tener noticias pronto. Los teléfonos para reportar a personas que todavía no se han podido comunicar están en pantalla y también pueden utilizar las redes sociales de Contámelo Todo, Sergio. Claro, y el teléfono de Contámelo también, que nos llamen, todas las líneas están habilitadas. Repitamos los teléfonos, Carla, si está buscando un familiar desaparecido, delitos varios del OIJ, puede llamar a los números 2295-3164, 2295-3091 o 2295-8088. Así es, ayudemos a que estas familias se puedan reunir y puedan estar tranquilas de que a pesar de haber perdido cosas materiales, sí pueden estar cerca de sus seres queridos. Michelle, muchísimas gracias por la llamada y, bueno, colgada porque ojalá que suene pronto ese teléfono. Muchas gracias. Te ruego. Nosotros vamos a seguir atentos a la situación de Michelle, que la viven desgraciadamente decenas de personas hoy en Opala y en Bagazis también. Así es. Pero Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica están con esta campaña porque yo nací en este país. Y ustedes pueden ayudar. Aquí les vamos a explicar cómo. Tenemos con nosotros a Katia Morales, gerente de marca del BCR. Muchísimas gracias por acompañarnos. La gente puede ayudar porque además el dinero que depositen las cuentas del BCR se va a duplicar. Correcto, muy buenas noches. Realmente estamos acá unidos por un gran sentimiento, un sentimiento de duelo, verdad, de desesperación por ayudar a nuestros hermanos que están damnificados y que como el testimonio de doña Sinia y de la señora que ahora nos acompañaba en la línea telefónica, es un gran dolor el que hay en las vidas de muchos de nuestros hermanos. Y el Banco de Costa Rica responde una vez más junto con Repretel y Central de Radios, verdad, como una gran familia que nos une a este tipo de situación realmente extrema, que nos sorprende a todos. Pero hoy tenemos la bendición nosotros que estamos acá, de unirnos y realmente responderle a Costa Rica, responderle a tantas familias que necesitan de nuestra ayuda. Y por eso el Banco de Costa Rica activa la cuenta que duplica precisamente para que todos y cada uno de ustedes, los que nos están escuchando en este momento, puedan hacer sus donativos. No importa el monto de lo que tengan, tratemos de ayudar a todos estos hermanos que están viviendo tanta desesperación y que podemos hacer que ese dinero se duplique a través de las cuentas que hemos habilitado de esta gran campaña Yo nací en este país, la cuenta que duplica. Doña Katia, ¿cuáles son las formas de ayudar para dejarle claro a las personas? Sí, todos pueden generar sus donativos a través de nuestra página web. Ahí están publicadas las cuentas de la campaña Yo nací en este país. Hay cuentas en colones, en dólares, a través de depósitos electrónicos. Están ahí las referencias también de las cuentas SIMPE para que todos indistintamente sean clientes o no del Banco de Costa Rica puedan hacer sus donativos. También pueden seguirnos a través de Facebook para que ahí obtengan la información de las cuentas. La información está disponible igual a través de todas las redes sociales del Grupo Repretel y Central de Radio porque estamos unidos por Costa Rica. La información ahí está publicada, así que por favor ayudemos para que Doña Sinia pueda también estar tranquila en muchos hogares que en este momento sufren también por sus pérdidas materiales. Y este domingo 27 de noviembre la gente va a poder acercarse al edificio monumental a apoyar en la maratónica y depositar el monto que quieran que se duplique. Así es, este domingo los esperamos. Ya nuestras cuentas están abiertas, nos pueden ayudar desde ya, pero también vamos a estar ahí con una móvil del Banco de Costa Rica, con alcancías, donde también nuestro personal se ha unido en forma solidaria para poder colaborar en esta gran causa. Crearnos que el Banco de Costa Rica también lo está sufriendo desde su familia porque tenemos compañeros y compañeras que están en esas zonas que fueron seriamente afectadas y están sufriendo también pérdidas de sus familias, de sus bienes. Y esto nos une aún más, ¿verdad? Porque es un asunto de todos, no es un asunto de las personas que están en este momento afectadas, sino de que todos de alguna u otra forma tenemos familia en esos lugares que están siendo afectados. Así es, unidos porque yo nací en este país. Apoyemos a nuestros hermanos damnificados por el huracán Otto, haciendo sus donaciones en la cuenta que duplica del Banco de Costa Rica. Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica unen fuerzas para atender la mano de los damnificados por el huracán Otto, por medio de la campaña Yo nací en este país. La maratónica se realizará este domingo 27 de noviembre frente al edificio de Monumental a partir de las 9 de la mañana con transmisión por medio de Canal 6. Y recuerde que sus donativos serán duplicados. Vamos por los 400 millones de colones. Vamos a ayudar. Todo el pueblo de Costa Rica. Así es, todos unidos. Todos unidos porque en la tragedia es donde vemos de verdad, donde se engrandece el corazón de Costa Rica. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero a la vuelta venimos con muchas más historias porque ¿sabe qué? Yo nací en este país. Ya regresamos. Que no se pasen mucho en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda Y con canarias Que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir Que no se deja derrotar Hoy nos estamos invitando a la maratónica Yo nací en este país Porque queremos colaborar en que el pueblo costarricense se reconstruya y salga adelante Después de esta tragedia del impacto del huracán Oto Y recuerden que todas sus donaciones serán duplicadas Porque el Banco de Costa Rica va a duplicar hasta 200 millones de colones ¿No es así, doña Katia? Sí, así es. Los invitamos a seguir donando Porque el Banco de Costa Rica va a duplicar hasta 200 millones de colones Entonces vamos por una gran primera meta de 400 millones en colones en total 200 millones de colones que podamos aportar todos los costarricenses Y 200 millones de colones que va a poner el Banco de Costa Rica Para poder responder en forma efectiva a tantas familias afectadas por esta situación Así es. Tenemos que ayudar a salir adelante a muchos costarricenses Todos poniendo, todos ayudando Y es que hay miles de historias Y Sergio, entre las muchas historias que hemos escuchado y hemos visto A través de toda la cobertura de los canales 11 y canal 6 Hay una en especial que nos marcó, Sergio Y vamos a recordar en este momento Nos gustaría ir a conocer dónde es que está la zona que usted nos está mencionando Tiene que irse por aquí Aquí por el colón, dando la vuelta, entran ahí ¿Cuántas personas más o menos viven en esa área? Es por lo menos unas, de poquitas, estamos hablando de unas 300 personas Y ahí son como 150 casas Y cada familia estamos hablando de 5 o 6 personas Esto es, esto es duro Lo que me duele más es que yo escuchaba por la radio, por el tele Que iban a impactar Y por qué no lo sacaron, por qué no lo sacaron ¿Por qué a la hora de la mañana, a las 5 de la mañana llegan y dicen salgan? ¿Por qué a esa hora que ya ha pasado todo? ¿Cuándo estaban ustedes ya en el techo? Ya, ya, cuando estábamos abajo más bien ya Ni estábamos a la lluvia a las 11, 2 de la mañana No había nadie llamando por teléfono Perdí todo ¿A qué se dedica usted? Yo soy soldador, trabajo en soldadura ¿Perdió su maquinaria con la que trabajó? Todo perdí, señor, todo perdí No sé qué voy a hacer de partir de hoy Pedirle al señor Que me dé fuerza, señor No sé Este fue un impacto ¿Dónde va a ir a buscar a su hijo? Voy a ver si me voy Supuestamente están en el colegio O a ver si están ahí Pero, no, lo bueno es que Estamos vivos, señor Estamos vivos Y yo espero que Les pongan la mano de corazón Porque aquí la gente perdieron todo Digámoselo al lente De nuestras cámaras Hablele a Costa Rica Dígale la realidad De lo que estamos viviendo Fue un impacto duro, señor Pónganse la mano de corazón Necesitamos ayuda No tenemos comida Esta gente 100% de la realidad Pumieron en el techo Bajo el agua Gracias a Dios Gracias a Dios Que había una iglesia Católica ahí Que lo prometió Que él se abría el techo Para hacer de adelante Si no, hubiera sido un patato Perros murieron Todos los perros Porque me duele más Nunca llegó la ayuda Llegó Hasta matura mañana Cuatro de la mañana Yo soy testigo Ya cuando ya ha pasado Porque en ese momento Dos de la mañana Cuando nos ocupábamos Ayúdanos ¡Dani! ¡Dani, señor! Lo único le pedimos a Dios Que mamá va a haber un río Eso es todo Llegó la lluvia Mucha gente Baja de agua Yo incluso Tuve que bajarme Porque decía la gente Que había señores allá Hasta donde atrapados Yo incluso Vivo a sacar a una señora Tenías Dos días De dar a luz Como imposible Padre Dos días De haber dado a luz Como imposible, señor Y usted la ayudó a sacar Yo le ayudé a sacar A chiquito A ellos Y nos sacamos ahora Como las cuatro de la mañana Lágrimas Que hoy queremos Transformar en esperanza Sí Porque yo nací En este país Patricia El domingo Eso es lo que queremos hacer Dar un poco de esperanza A todas estas personas Que están sufriendo Yo creo que después de De ver esas imágenes No hay No hay mucho que decir Espero que esas imágenes Así de dolorosas Y duras Calen en el corazón Como decía este muchacho Pónganse de la mano En el corazón Y bájense la más Y vayan A donde puedan Donen La invitación nuestra Es desde ya A través del Banco de Costa Rica Duplican La donación Que usted haga Señor, señora Muchacho, muchacha Vean Esto va a marcar La diferencia El domingo El domingo Vamos a estar Todos los que estamos aquí Pero como decía Ahora Nati El poder lo tienen Cada uno de ustedes La sumatoria De este país Y les hago De manera personal Dos peticiones Donen Desde ya El domingo Mañana Donen Por favor Lo que puedan Para que esa suma Pueda realmente Darle un giro A la vida De cada una De esas personas Que hoy está sufriendo Y por otro lado Oren Pídanle a Dios Por cada una De las personas Desaparecidas Por las familias Que perdieron A sus allegados Por todas las personas Que perdieron Todo lo material Todo lo que uno dice Que es mi vida Todo el patrimonio Lo que construí Por favor Pídanle a Dios Para que esta recuperación Sea rápida Señores Y para que esta esperanza Como decía Ahora Kayla La recuperen Desde hoy Que esa esperanza Empiece a nutrir En los corazones De cada una De las personas Que están llorando Que están con hambre Que están con frío Que están con la ropa mojada Que están viendo A sus hijos sufrir Ahora Bueno Ni pensar en la bebé Ahora decían Usted Una bebé Una bebé Estaban tratando No puedo Ni siquiera ponerme En el caso De los papás Iban a sacarla Del peligro Y murió En ese camino Es que Yo no sé No sé ustedes Es verdad Es que Las que hemos visto Son algunas De las historias Pero hay muchísimas Historias contadas Y algunas Y algunas las veremos Otras no las conoceremos Nunca Pero lo único Con lo que quiero Volver a repetir Es que El poder De marcar La diferencia Lo tenemos Todos Señores Así que no falte Uno En este país Por hacerse Por hacerse Por hacerse presente Y esta no es La primera vez Que de esas cenizas De esa tragedia Nos levantamos Y no es la primera vez Que se hace la campaña Yo nací en este país Porque recordemos En yo nací en este país La campaña Del terremoto De cinchona Carla Y que luego Se hizo la nueva cinchona Vamos a recordar Esos momentos Bueno en este preciso instante Estamos sintiendo Un temblor De mucha fuerza Y en este momento Les informo Que no podemos salir de acá Por Dios Esto es algo Nunca visto Nosotros tenemos Una familia Que está desesperada El problema Es que no hay Condición Para el vuelo Y los helicópteros Conversamos Don Fernando Contreras De parte De Repretel Y mi persona Sobre la posibilidad De establecer Algunas actividades Para recaudar fondos Con el apoyo Del Banco Costa Rica De Repretel Y de Central de Radios Y precisamente Para ayudar A los damnificados De ese momento Del terremoto Primero nos reunimos Para definir tareas E implementar La campaña De comunicación A través de nuestros medios Luego iniciamos La maratónica Para motivar A la gente A donar Bueno En total Se recaudaron Un poco más De 2.100 millones De colones Considerando El aporte Del Banco Costa Rica Que fue de 500 millones 1.500 millones Que donaron Todos los costarricenses A través de diferentes medios Todo en esas cuentas Que habíamos denominado La cuenta que duplica Y por último Constituimos el fideicomiso En el Banco Costa Rica El que se encargará De custodiar Y aplicar los fondos A los fines Para los que fueron donados Gracias a la genialidad De Repretel Central de Radios Y el BCR De la campaña Yo nací en este país Con ello Fueron construidos Nuestras casas Gracias a ellos Hoy tenemos Lo que es Nueva Cinchona Hoy somos Lo que somos No fue solo Recoger el dinero Lo que ellos hicieron Sino fue Garantizar Que ese dinero Realmente Se empleara Para los bienes Que se le habían dado Que era la construcción De una nueva comunidad La construcción De Nueva Cinchona Nuevamente volvimos a conversar Entre el Banco Costa Rica Y Repretel Y dijimos que a pesar De muchos obstáculos Y muchas vicisitudes Que vivimos En el primer Fideicomiso De Cinchona Pensábamos Que era necesario Volver A lanzar la idea A retar al público A que pudieran ayudar A la gente Afectada con Tomás Lo que nosotros hicimos Fue tratar De en conjunto Con la comisión De escoger proyectos Que beneficiaran A los diferentes grupos Afectados Utilizamos la misma figura Un fideicomiso Que nos había dado Muy buenos resultados Lo único que podemos decirle A la gente Es un agradecimiento Profundo Por confiar en nosotros Confiar en estas tres empresas Y que hemos demostrado Que a través De una buena coordinación Entre la parte pública Y privada Se pueden hacer Muchas cosas En este país En nombre de todos Los que hemos trabajado En las campañas Yo nací en este país Quiero agradecer Al generoso público Costarricense Y extranjero Que con gran desprendimiento Se hizo presente Para colaborar Los chicos Somos solidarios Y por eso Es tan importante Que usted realice Su donación En las cuentas Del BCR Las cuentas Que duplican Y tenemos que aclarar Que vamos a ver A continuación La cuenta corriente La cuenta corriente Del Banco Nacional Así es Ahí la tenemos En este momento Recuerden Que es cuenta corriente Lo que tienen en pantalla En este momento Y es ahí Donde se pueden hacer Las donaciones Que duplican Carla Así es Tanto en colones Como en dólares Y por eso Es que entonces Nos hemos unido Repretel Central de Radios Y el BCR Para hacer conciencia Para poder llevar Un poco de esperanza A todos los damnificados Del huracán Otto Y sabemos Que ustedes Costarricenses Van a ser partícipes De este deseo Los esperamos A todos Este domingo 27 Frente al edificio De Monumental En la Rontotna De Juan Pablo II No hay forma De perderse A partir de las 9 de la mañana Y hasta las 7 de la noche Ponga su granita de arena Ayude por favor Y a nuestros compañeros Que están aquí Que también van a estar ahí Les vamos a pedir Que hagan ese llamamiento Para que la gente Nos acompañe Y que pongan Ese granita de arena Así es 30 segundos Para motivar A los costarricenses A que se pongan La mano en el corazón Verónica Bueno yo De verdad Nací en este país Y me siento orgullosa Y me siento orgullosa De mi país Y yo sé que no es La primera vez Que vamos a cumplir Esa meta Que la vamos a duplicar Y que vamos a salir adelante Y algo que decía El caballero De la nota anterior Era La ayuda no llegaba Llegó el momento De que esa ayuda llegue Y usted puede marcar La diferencia con nosotros Acompáñenos Con esa donación Este domingo Y desde ya Alonso Así es La invitación Está hecha Para todos ustedes Para que nos acompañen Este domingo Si no lo pueden Si no pueden Acompáñarnos este domingo Lo pueden hacer En las cuentas bancarias Como ya lo vieron Del Banco de Costa Rica Es momento de ayudar Es momento de ser presente Es momento de decir Si podemos Y así lo vamos a hacer Porque Costa Rica Va a ayudar a estas personas Que se han visto Tan afectadas Vicente Tepedino Bueno Repetir lo que dijo Natalia Que tenemos hoy Un poquito la sonrisa apagada Que esa sonrisa empiece De nuevo A crecer Y reiterar la invitación Que estamos haciendo Para este domingo Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Tenemos chance Para pasar un rato Y hacer la donación La colaboración Por muy pequeña que sea Siempre va a ser grande Al sumarla toda Los esperamos el domingo También queremos Que Katia Morales Gerente de marca Del BCR De un mensaje Para que los chicos Vayan a apoyar este domingo Los invitamos a que apoyen La cuenta que duplica En la cuenta El Banco Costa Rica Cuentas corrientes En colonias y en dólares Para que por favor Se unan a esta gran campaña Ayúdenos a ayudar Queremos duplicar Sus donativos Y vamos por 200 millones Que el Banco Costa Rica Está dispuesto A donar Para todos Y cada uno De nuestros hermanos Dagnificados Por favor Donen Desde ya En nuestras cuentas corrientes Muchas gracias Edgar Cartín Yo Yo quiero Yo quiero agarrarme De las palabras De doña Sinia Y si usted nos viene Sintonizando En este momento Doña Sinia Es una vecina Del lugar De los hechos Que ella decía Queremos levantar nuevamente Nuestro pueblo Hoy Upala es un pueblo fantasma Y me llena satisfacción Ver a esa persona Doña Sinia Con esa fuerza De voluntad De decir Queremos levantar Nuestro pueblo Entonces Demostrémosle Que no están solos Cumplamos ese sueño De ella Y de muchos Vamos para adelante Cooperemos este domingo Patricia Figueroa Los esperamos Este domingo Y recalcar también Porque hay mucha donación De talento nacional Así que también Un domingo Es un día familiar Invitamos a que nos acompañen Entre las nueve de la noche Entre las nueve de la mañana Que no solo llegue Que no solo llegue ese sentimiento Los esperamos este domingo Me pide visa Me pide visa Y al que sea